Augusto Montiel, presidente del Indipavis, quien personalmente está llevando a cabo un operativo con funcionarios de esta institución para supervisar y fiscalizar lo que es la venta de boletos aquí en el terminal La Bandera. Augusto, para que nos hable, ¿cuáles han sido esas observaciones de esta fiscalización que se está realizando? Sí, muchas gracias. Un saludo a todos desde el terminal de La Bandera en la zona metropolitana de Caracas. Desde este sector que atiende todo el oeste del país, podemos informar que desde que se inició este operativo de Carnaval, perdón, de Semana Santa Segura 2011, el viernes pasado, hemos estado Indipavis conjuntamente con todas las otras fuerzas, con la fuerza de seguridad, con todos los diferentes servicios adscritos al Ministerio de Interior y Justicia, al Ministerio de Comercio, al Ministerio de Alimentación, al Ministerio de Turismo alrededor del país. Y podemos decir que en esta Semana Santa Segura 2011, desde el terminal La Bandera, hemos tenido la oportunidad de lograr que la comunidad integrada con el Indepavis permita que la venta de boletos sea hoy en día una situación controlada, una situación que está siendo supervisada y eso ha permitido que disminuya considerablemente la tentativa de especular con el precio de los pasajes y de abusar con el servicio que se ofrece a todos los usuarios y las usuarias que se trasladan a diversos lugares del país. Desde el día sábado se está realizando una venta controlada de boletos, una venta supervisada de boletos, de manera que existen cada una de las líneas aquí en La Bandera y en el terminal de Oriente, seguramente alguna persona del Poder Popular, es decir, de las comunidades organizadas, que han sido entrenadas, que han sido informadas para que apoyen el trabajo del Indepavis, conjuntamente con los servidores públicos del Indepavis, fiscales del Indepavis, estamos asegurándonos que siempre, en todo momento, durante el día, la venta de los boletos respete, uno, el precio estipulado para cada una de las rutas interurbanas y extraurbanas y además nos aseguremos que el horario de los servicios se respeta escrupulosamente y que además el terminal tiene cada una de las condiciones de servicio óptimo para toda la ciudadanía y que en los alrededores del terminal se permite igualmente que las líneas habilitadas solamente ofrezcan servicio para mejorar lo que se le ofrece a cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas. Ahora, Augusto, es importante reiterar, ¿qué debe hacer el ciudadano, el usuario, en caso de detectar alguna irregularidad en cuanto a la venta de boletos o también el cobro de pasaje de manera independiente que hacen algunas líneas que traigan fuera del terminal? Comunicarse inmediatamente con los servidores y servidoras públicas del Indepavis. En los terminales también encontrarán las unidades llamadas Indepavis móvil. Alrededor de ellas están grupos de fiscales y también personal de las organizaciones populares, organizaciones comunitarias que en materia de control social, de la especulación, están trabajando conjuntamente con el Indepavis. Es bueno también recordar que en los terminales aéreos, en Maiketía y en los diferentes, en los principales terminales aéreos alrededor del país, también se encuentran presentes tanto los servidores públicos del Indepavis como personal del Poder Popular, de las organizaciones comunitarias que están trabajando conjuntamente con el Indepavis. A cualquiera de ellos puede acercarse usted directamente si tiene alguna queja con respecto a aerolíneas o con respecto a líneas de transporte interurbano. De manera que... Bien, amigos, esa era la palabra de Augusto Montiel, presidente del Indepavis, que como decíamos, personalmente está realizando un proceso de fiscalización, un operativo de fiscalización en cuanto a lo que es la venta de boletos aquí en el terminal La Bandera, pero también vigilando que las unidades de transporte público estén cumpliendo con las tarifas pactadas para este asueto de Semana Santa. Desde aquí despedimos este...